Cuando llegó nuestro turno, estábamos llenos de nervios por el ambiente competitivo que nos rodeaba. Colocamos nuestro mini satélite en el cohete. Nadie quería llevarlo al lugar de lanzamiento por la atención del momento. Tomé la iniciativa, agarré el cohete y todos avanzamos unos 100 metros al lugar de lanzamiento. El cielo estaba limpio, con grandes nubes blancos. Mientras nos acercábamos al punto donde se colocaban los cohetes, aquí en el campus de la Universidad de Virginia Tech en Blackburg, Virginia, Estados Unidos, podíamos oír las barras. Nos alentaban, porque ahí se acercaba un equipo latinoamericano, nosotros, años, representando a Perú. Mi nombre es Kevin Ponce Flores. Estudio la carrera de ingeniería mecánica y trónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la beca 18 del Pronaveca. Desde pequeño, cuando me compraban un juguete, yo lo desarmaba para saber cómo funcionaba, especialmente los robots. Luego, en el colegio siempre participé en los juegos florales en robótica, hasta que tuve la oportunidad de crear el grupo de robótica en el Colegio de Alto Rendimiento de Junín, con la asesoría de mis profesores. Participamos en diferentes concursos, ganamos algunos y perdimos en otros. Ahí descubrí que sí era posible hacerlo, competir, a nivel nacional. Ese alma de competir siempre se quedó intacta en mí. Todo empezó cuando vi el anuncio de la convocatoria en la página del grupo de robótica de mi universidad. Cumplía con los requisitos. Postulé y me aceptaron. Éramos 20 personas con un camino bastante largo. Solo 10 persistimos en el objetivo. Conformando así el equipo llamado MKSAT. Nuestro objetivo, participar de la competencia CANSAT USA 2022. Soy Diego Loaiza, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y becario de becas para hijos de asesoría de 2018. En esta oportunidad fui parte de la sección de mecánica en el equipo de MKSAT para el canso de 22 y 2022. Y este tipo de competencias está enfocado en el desarrollo de satélites enlatados y está patrocinado por organizaciones como la NASA, la American Astronautical Society, entre otros. Desde mi punto de vista, esta experiencia fue inolvidable ya que pude aplicar mis conocimientos técnicos y mis habilidades blandas durante todos los días de la competencia. Y además pude aprender cómo desarrollar proyectos aeroespaciales desde un punto preliminar hasta luego de la misión. Además, como equipo estamos bastante motivados a seguir en este tipo de proyectos y a motivar a otros estudiantes a participar en esas competencias. Desde un año antes nos preparamos para participar. Investigamos, hicimos el diseño preliminar de un satélite. Tiene sensores y todos los componentes necesarios para operar a 750 metros de altura lanzado por un cohete. Debe medir la temperatura, presión y cuando esté descendiendo a 400 metros debe activarse un paracaídas. El equipo se dividió en cuatro áreas. Mecánica, electrónica, telemetría y programación. Expusimos en inglés todo lo avanzado y pasamos a la siguiente etapa. Luego le hicimos pruebas al proyecto. Lo armamos porque el diseño es uno, pero armarlo es otro. Lo expusimos y lo aprobaron. Luego hicimos pruebas. Lo lanzamos de un edificio de 20 metros. Nuestro proyecto soportó las pruebas de caída, temperatura, vibración y vacío. Lo presentamos, nos dijeron que todo está correcto y que nos esperaban para el lanzamiento. Cuando llegamos a Virginia Tech en Estados Unidos, nos sorprendimos por lo grande que era esta universidad. La ronda de lanzamientos empezaba a la una de la tarde. Nosotros entrábamos a las tres. Allí ocurrió un problema. Hola, soy Melanie Benítez y estudié Ingeniería Mecatrónica. Dentro del equipo participé en las áreas de telemetría y programación. El día del lanzamiento lamentablemente se detectó un desperfecto en la PCB que podía ocasionar el daño de todo el circuito. Fue un momento de angustia donde tuvimos que tomar la decisión de retirarle las funcionalidades de telemetría al CANSAT para así poder asegurar el descenso a las velocidades que pedía la misión con los paracaídos. Finalmente el CANSAT logró ser lanzado en el cohete sin cumplir las tareas de comunicación, pero quedamos satisfechos con lo logrado a pesar de las dificultades. Uno de nosotros hizo la cuenta regresiva. El jurado se sorprendió al saber que éramos de Perú. Primera vez, nos dijo. Ese momento fue de una inmensa alegría interna. No pensé llegar hasta aquí. Todo lo que pasó y verlo ahora en el cielo. Se iba para arriba y luego no lo veías. Desapareció. Es ahí donde cada uno pudo ver el producto de su esfuerzo. Esperamos a que vuelva. Fueron como unos 10 segundos y se empezaba a ver un punto. Un solo punto. Y no 3, 4, como a otros les pasaba. Nuestro satélite estaba en una sola pieza y luego vimos al paracaídas abrirse. La velocidad empezó a disminuir. Se hizo un ambiente de felicidad entre nosotros. Cuando lo tuvimos entre nuestras manos, seguía funcionando. Se rajó un poco, pero seguía intacto. Un día después del vuelo, expusimos al jurado sobre nuestros errores y cómo podíamos solucionarlos. El jurado nos dio sus recomendaciones y más tarde se hizo la ceremonia de premiación. Quedamos en el puesto 19. Se pudo quedar mejor y pelear por el podio. Sin embargo, nos sentíamos alegres por la experiencia mostrando la bandera del Perú. Conversamos con otros equipos, con los ganadores, por ejemplo, que eran de Tailandia. Lo importante es saber que estábamos al mismo nivel que otros países, quizás con algunas diferencias, pero podíamos mejorar y aprender de lo vivido. Esta es mi experiencia. Ahora es tu turno de emprender la tuya. Todos nosotros tenemos aspiraciones, tenemos metas, tenemos sueños. Pero los sueños no aparecen de la nada, sino que uno tiene que construir. Si yo tuviera que escribir a todos los becarios, dirías que todos son perseverantes. Pero la beca de promedio es una buena opción, es un buen camino que uno podría seguir. Cuándo estudiar, qué estudiar o qué requisitos me faltan y conseguirlos para poder tener la opción de educar. Nada viene de la nada, todo viene a partir de la construcción. Aprende, comparte y comparte las ganas de compartir. Crece, el podcast de Pronavec. Oportunidades que transforman vidas. Si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea. Crece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!